Muy buenas gente, al habla Javi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Y bueno gente, en esta ocasión os traigo un vídeo en el cual vamos a hablar de Don't Start Together en 2023 y lo que ha pasado con Don't Start Together también en este año pasado de 2022. Así que bueno, haremos un poco resumen, las cosas que se vienen, lo que ha ocurrido y qué nos va a deparar el futuro para este magnífico juego. Así que si quieres conocer más o menos lo que va a pasar, quédate porque comenzamos con el vídeo. Comenzaremos comentando un poquitito el plan que tenía Clay para lo que viene siendo el año 2022. El año 2022 estuvo cargado de actualizaciones de Quality of Life y también de varios reworks, gente. Y pues bueno, ya hemos visto en el canal todo lo que ha ocurrido, los cuatro reworks, uno de los cuales va a acabar en 2023, que vamos a hablar de él ahora mismo. Después tenemos las tres actualizaciones de Quality of Life, los Carnival Games con todos los premios y las tres actualizaciones de Setting the Stage, de las cuales solamente hemos conseguido una en 2022, ¿vale gente? Y pues nada, básicamente esto sería un pequeño resumen de 2022. Hemos tenido todo lo que han prometido menos las dos actualizaciones de Setting the Stage, que habían dicho que iban a ser tres, pero solamente hemos obtenido una, ¿vale? Pero bueno, ya veremos que en 2023 van a acabar yo creo que con esas dos actualizaciones de Setting the Stage. Dicho esto, 2023 supongo que va a comenzar con el año nuevo del conejo, ¿vale chicos? Todos los años Clay hace referencia al año nuevo chino, haciendo un evento relacionado con los animales que salen en ese calendario del año nuevo chino, básicamente. El año pasado fue el calendario del gato Pache, es decir, del gato, y este año pues básicamente si miramos el calendario chino vemos que el siguiente bicho va a ser el conejo, ¿vale? Esto tiene sentido porque al final en Don't Start Together tenemos enemigos que son conejos, tenemos los hombres conejitos, los conejos chiquitos y todo eso. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos algún tipo de minijuego para empezar este año 2023 relacionado con los conejos, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor una carrera de conejos o alguna cosita por el estilo. Y bueno, esa sería probablemente la primera de las actualizaciones que vayamos a recibir este año 2023, el año nuevo del conejo, chicos, Year of the Rabbit. Y después tendríamos la actualización del último personaje que necesita el rework en Don't Starve Together. Estamos hablando nada más ni nada menos que del personaje de Wilson, el protagonista, y el personaje en el cual todo el mundo piensa cuando habla de Don't Starve, ¿vale? Así que nada, este personaje va a ser actualizado a principios más o menos del segundo trimestre, o a lo mejor el primero, de lo que viene siendo pues el 2023. La fecha no es exacta, pero sí que es cierto que Wilson va a ser el último y siguiente personaje en recibir ese rework y actualización. La verdad que, bueno, no tengo ni idea de lo que nos puede tener preparada Clay para lo que viene siendo esta actualización, pero sí que es cierto que puede ser muy interesante, sobre todo a nivel de lore, porque vamos a cerrar ya todas las historias de los personajes del juego, y el último va a ser Wilson. Esperemos que con lo que viene siendo el rework de Wilson, nos den bastantes explicaciones sobre lo que es la historia de Wilson, la de Maxwell, y otras cosas que han quedado abiertas en lo que es la historia de otros personajes. Esperemos que con Wilson y su rework, pues nos den explicación a varias cosas. Que como os digo, pues será no muy muy tarde, ¿vale? Este rework va a ser no a principios de año, pero tampoco a finales. Va a ser un poquitito para el medio, pero para el principio de lo que viene siendo el año, ¿vale? Hay un poquitito en medio de lo que es el principio del año y el medio del año, ¿vale? Más o menos por junio, entre junio y enero. No sabría deciros una fecha, quizás marzo a lo mejor es buena fecha para meter el rework, pero sí que es cierto que podéis esperaros ya que el rework de Wilson está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y después tenemos otra actualización, que realmente son dos actualizaciones las que quedan, de A Little Drama, ¿vale? A Little Drama es una actualización que tiene que ver con el tema de la historia de los personajes y del teatro, o al menos por lo que sabemos ahora, ¿vale? Que hemos visto esa actualización que traía lo que es el portón de mármol, donde los personajes podían desempeñar sus características teatrales y contar un poquitito de lo que es su historia y cositas características de cada uno, ¿vale? Y bueno, esta actualización es un total de tres y hemos tenido una en 2022. Y en 2023 vamos a tener las otras dos restantes para cumplir con esas tres actualizaciones del arco a Little Drama. Por lo que he estado viendo, al final, la actualización que han metido, la primera de Little Drama, tampoco es que hayan contado muchas cosas sobre la historia, así que no estoy de todo seguro de que Don't Start Together vaya a cerrar la historia con este arco, ¿vale? No lo sé, porque al final la cosa y el contenido que hemos tenido con la actualización de Little Drama, la primera de todas, ha sido bastante mediocre, o sea, prácticamente no nos han traído contenido así muy fresco. Sí que es cierto que nos han contado varias cosas de los personajes, pero al final no tiene como mucha cosa de evento final, no sé si me explico. Pero bueno, habrá que seguir viendo cómo se desarrolla el arco de Little Drama, que como os digo, quedan dos partes de tres y pues se van a desarrollar durante lo largo de este año 2023, así que podéis esperar que ya acabemos con este arco durante este año. Eso sí, chicos, de las fechas no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, supongo que a lo mejor después del Reward de Wilson meterán la segunda parte de Little Drama y después a lo mejor entre Halloween, Navidades o por esa parte del año meterán ya lo que es la tercera parte de Little Drama. Pero no me gustaría aventurarme a decir una fecha porque no tenemos ni idea. Como con el tema del Reward de Wilson sí que teníamos más o menos fecha, pues aquí no tenemos ni idea de cuándo van a salir esas dos actualizaciones de Little Drama, gente. Y bueno, esto no tiene que ver con lo que es Don't Start Together, pero está relacionado con la empresa que lo desarrolla, ¿vale? Clay. Así que hay que comentarlo también en este vídeo de noticias de 2023. Seguramente que Clay vaya a seguir desarrollando uno de los juegos que va a lanzar al mercado antes del 2030, ¿vale? Que es Roadwood. Roadwood, como estáis viendo, es básicamente un juego en el cual vamos a tener varios bichos que luchan entre sí con un sistema de combate de turnos que nos hace un poquitito asemejarnos a lo que son los ARPGs, por ejemplo, de Mario, ¿vale? De Mario & Luigi Partners in the Time y este tipo de juegos que aquellas personas que los hayáis jugado, pues este sistema de combate por turnos os va a sonar bastante. Y pues nada, Clay está tanto desarrollando este Roadwood como Don't Start Together y otros juegos, ¿vale? Clay es una empresa que tiene varios juegos y los está desarrollando más o menos al mismo tiempo, teniendo cuidado de tener actualizaciones. Así que este año 2023 quizás tengamos algún tipo de noticias sobre este nuevo juego que es Roadwood y la verdad que, bueno, a nivel gráfico sí que tiene una pinta bastante chula que puede recordarnos incluso un poquitito a lo que es Don't Start Together y a lo mejor también está como un poco combinado con el juego de Cult of the Land, ¿vale? No sé si lo habéis jugado, pero bueno, me gusta mucho la estética que tiene este juego. Habrá que probarlo cuando salga y todo eso, pero sí que es cierto que Clay seguirá trabajando en el desarrollo de este juego, que obviamente pues Clay es la principal desarrolladora de Roadwood, ¿vale? Gente, tenéis el tráiler de anuncio de lo que es el juego en YouTube, ¿vale? Lo podéis buscar en el canal oficial de Clay y ahí pues podéis ver un poquitito mejor cómo funciona lo que es el juego, ¿vale? Algunas de las cosas que han ido metiendo ya. La verdad que, bueno, tiene una pinta bastante, bastante interesante. Ya podéis ver un poquitito que la estética es un poquitito así extraña, rocambolesca, que nos recuerda un poquitito a una versión un poquitito más fantasiosa de Don't Start Together y que quizás si el gameplay y todo y al final es divertido, pues tengamos un juego bastante interesante desarrollado también por Clay, gente. Así que nada, tendremos que estar atentos a ver lo que pasa con Roadwood, gente. Y otro juego en el cual está trabajando Clay, pero no a tiempo completo, va a ser Mind Over Magic, ¿vale? Un juego que ya podemos observar que está metido por aquí en Steam para que así más adelante cuando ya esté más lo que es desarrollado el juego podamos acceder a la beta y básicamente pues poco podemos ver aquí. O sea, supongo que estará relacionado con temas de magia porque obviamente el nombre lo sugiere y podemos observar en el tráiler que a lo mejor es un poquitito cosa de criptas, de sectas y a lo mejor pues está incluso relacionado otra vez con lo que hemos dicho antes, Cult of the Land, la verdad. No sé qué ha pasado aquí, que muchas empresas han tenido la misma idea de desarrollar diferentes tipos de juegos pero con la misma premisa y al final pues como podéis observar, Clay está metiendo también un poquitito de mano en este proyecto que es Mind Over Magic, ¿vale? Sí que es cierto que si vemos por aquí, Clay simplemente es una editora de lo que es este juego así que no lo está desarrollando a tiempo completo ya que la desarrolladora es Sparky Pants pero quizás Clay haga algún tipo de guiño en otros juegos como por ejemplo Don't Start Together o incluso el futuro Roadwood al desarrollo de Mind Over Magic que ya sabéis que a Clay le encanta meter pequeños guiños a sus otros juegos en lo que son todos sus desarrollos, ¿vale? Así que bueno, por aquí os dejamos otra vez un poquitito de noticias sobre que Mind Over Magic pues probablemente esté siendo ayudado a desarrollar por Clay este año 2023. Y por último me gustaría hablar de Don't Start the New Home porque ya sabéis que es ese juego que supuestamente iba a salir pues para lo que son dispositivos móviles y que va a estar relacionado con el juego de Don't Start B y todo el universo de Wilson, Willow y sus compañeros, ¿vale? Lo que pasa es que al final Don't Start New Home se está retrasando con cada año más y tenemos cada vez menos noticias sobre el desarrollo y lo que es el estado inicial o actual de cómo está el juego, ¿vale? No tenemos ni idea de cómo va el desarrollo ni tenemos una fecha exacta de cuándo va a comenzar lo que es pues un poquitito las vetas abiertas y todo ese tipo de cosas. Yo por aquí para hacer el vídeo me he fijado un poquitito en lo que son las redes sociales y me he dado cuenta que desde el 21 de junio de 2022 empresa, ¿vale? Don't Start New Home o como a narices se llame no ha hecho ningún tipo de anuncio. Esto puede ser malo y a la vez puede ser bueno. Puede ser malo porque a lo mejor están completamente abandonando el proyecto y no lo sabemos, aunque no creo que sea el caso y puede ser bueno porque a lo mejor están dejando de lado un poquitito las redes sociales que ya sabéis que consumen mucho tiempo para poder centrarse en lo que de verdad nos interesa que es el desarrollo de Don't Start New Home. Así que nada, de momento no tenemos ningún tipo de noticia y no sabemos nada al respecto de este juego, gente. Lamentablemente habrá que seguir esperando. Aunque sí que es cierto que hay una cosa que me preocupa bastante y es que la página oficial de Don't Start New Home.com está caída, ¿vale? Podemos entrar utilizando el enlace de Don't Start New Home.com que tienen tanto en Instagram como en Twitter y al clicar por aquí nos van a llevar a un sitio web el cual pues no funciona. No sé si es que le han cambiado el nombre al sitio web y por eso es que han caducado los enlaces que tenían en las redes sociales porque ya hemos visto que las redes sociales están prácticamente abandonadas desde el año pasado, pero es algo que no mola, ¿vale? No sé qué ha pasado con el sitio oficial de Don't Start New Home pero no podemos entrar desde los enlaces antiguos. Lo más probable es que hayan cambiado el nombre de dominio y simplemente la página web no funcione por eso. Pero bueno, gente, esto sería más o menos todo lo que ha pasado en 2022 y lo que va a ocurrir en 2023 que sepamos. Acaba de comenzar el año y aún pues están de vacaciones los desarrolladores de Don't Starve Together. Así que nada, en cuanto a los desarrolladores den un poquitito señales de vida y de que han salido de las vacaciones pues si queréis y os gusta este vídeo y llegamos a 10.000 visitas pues podríamos traer lo que es un tema de guía sobre todo el roadmap de 2023 hablando ya de las actualizaciones que dice Clay que fijo van a caer este año, gente. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo informativo hablando un poquitito de lo que ha pasado y de lo que va a pasar dejar un buen like y suscribiros y hasta la próxima. ¡Chao, chao!